Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy 19 de febrero recordamos a San Álvaro Álvaro significa totalmente sabio En la liturgia mosárabe se honra de manera especial a este santo que realizó su apostolado en medio de los moros quienes invadieron a España en el año 711 logrando con ellos muchas conversiones al cristianismo